Nada mejor que ir a una playa, excepto, tal vez, los videojuegos. XD Bien, ahora podrás encargarte de tus proyectos pendientes. ¿Proyectos pendientes? ¿Cuáles? Pues... ¡Ah, hijo de...! Ay, bueno gente, mi siguiente video será de Warcraft 3 Reforged, desafortunadamente. Nos veremos en unos días, semanas o meses. Aclaración, no odio el juego, al menos desde hace un tiempo que ya no, pero lo que Blizzard le hizo a este juego fue horrible. Solo espero que el supuesto relanzamiento salga bien. Hasta la otra.